Dios santo, no sé cómo hemos llegado tan lejos en la creación de videos animados de temas de criptomonedas sin escuchar a Solana. Quiero decir, definitivamente lo escuché, pero me sorprende que aún no lo hayamos cubierto, y probablemente por buenas razones. Si escribes ¿Qué es Solana? en YouTube, obtienes 50 predicciones de precios, 3 videos que explican Proof of History y un montón de entrevistas. No hay un solo buen video que simplemente repase lo que Solana tiene que ofrecer. Bienvenido a Whiteboard Cripto en Español, el canal número 1 en la educación de criptomonedas. Y aquí nosotros explicamos el tema del mundo de las cripto usando analogías, historias y ejemplos para que usted pueda entenderlo fácilmente. En este video vamos a explicar lo que es Solana, algunas de las más locas y únicas mejoras tecnológicas que tienen mejor que Ethereum, y finalmente de sus tokenomics, que usted podrá utilizar para hacer sus predicciones de precio. Antes de entrar en los aspectos técnicos de Solana, hablemos de por qué es increíble, y quién lo creó. Anatoly Yacabenko es el hombre detrás del primer white paper. Una de las únicas cosas que debes saber sobre él es que es bastante inteligente, y trabajó en la empresa Qualcomm durante una década. Intenté leer el white paper, y es bastante técnico, con algunas frases comprensibles aquí y allá. Su blockchain lleva el nombre de Solana Beach, una playa que él apreciaba. Pero veamos por qué el precio de Solana se ha disparado en los últimos meses. En primer lugar, Solana tiene un tiempo de bloque de 400 milisegundos, lo que significa que son muy rápidos. En comparación con el tiempo de bloque de Ethereum de 10 segundos, y los 10 minutos de Bitcoin. Además, Solana se jacta de poder manejar hasta alrededor de 710 mil transacciones por segundo, que es como 30 veces la cantidad que maneja Visa. Aunque solo han podido llegar a 50 mil en el pasado. Esto no significa que no puedan hacer 710 mil, solo significa que no lo han intentado. Entonces, la red Solana es rápida, monstruosa y también barata. Yo diría que es comparable a la red Matic, con tarifas de transacción de alrededor de una centésima de centavo. A continuación, veamos qué los hace tan rápidos y económicos. Lo primero que debemos explicar es su mecanismo de consenso, que es una forma elegante de decir cómo todos están de acuerdo en lo que debería ser la cadena de bloques. No usan Proof of Work, y realmente no usan Proof of Stake. Anatoly en realidad describió un nuevo sistema llamado Proof of History en su white paper. Básicamente es Proof of Stake, pero agrega la variable especial del tiempo. Básicamente, Proof of History no es un mecanismo de consenso, sino una forma de integrar el tiempo en los datos de blockchain. Usamos algo llamado marcas de tiempo para colocar una fecha y hora específicas en los bloques. Y se hace esto porque permite una secuenciación muy rápida de los validadores, para que conozcan su orden sin tener que comunicarse entre sí. Un gran problema que tienen otras cadenas de bloques es que tienen que acordar la hora. Todos damos esto por sentado, pero las computadoras tienen que estar constantemente preguntándose ¿qué hora es realmente? Ya que no pueden hacer cosas como mirar su teléfono o incluso ver el sol para determinarlo. En otras cadenas de bloques, los nodos, que es una palabra que significa computadoras, en la red deben conversar de un lado a otro para acordar la hora antes de enviar un bloque. Y en el mundo de las computadoras, esto puede llevar mucho tiempo. Solana corrige esto usando Proof of History para que todos marquen la hora en sus bloques. Y haciendo uso de la prueba criptográfica, no tienen que esperar a que todos se pongan de acuerdo sobre la hora. Podemos acordar la organización de los datos en los bloques después del hecho. Lo que significa que no tenemos que esperar a que otros validadores verifiquen y aprueben nuestro trabajo. Usemos una de las más famosas historias de Whiteboard Crypto. Piénselo así, si quiere que todos los miembros de su familia le envíen una carta, un día tras otro, primero tiene que enviarles una carta y luego todos ellos tienen que enviarle sus cartas a usted. El tiempo en el que sus dos cartas están en el correo es muy largo. ¿Qué pasaría si la próxima vez que los viera solo les dijera Oye, envíame una carta a las 4 pm el 3 de enero. Usted sabría que la carta va a llegar y no tendría que perder tiempo ni recursos pidiéndoles que lo hagan. En pocas palabras, usted puede configurarlo para que su tío envíe una carta el 3 de enero, su tío el 4, su primo el 5 y su abuela el 6. Queremos leerlos en este orden, pero el problema es que cada uno usó diferentes proveedores de correo. Ya conoce a UPS y a FedEx. A veces toman diferentes cantidades de tiempo y su tío está en un viaje de trabajo, por lo que está a miles y miles de millas de distancia. Al hacer que todos envíen sus cartas en los días en que se suponía que debían hacerlo, es posible que no lleguen en el orden exacto. Pero, pero, escribieron a la hora en que enviaron sus cartas en las cartas, por lo que puede organizarlas cuando las reciba. Básicamente, Proof of History permite que los nodos nos arrojen un montón de bloques. Y dado que algunas personas tienen una internet más rápida que otras, no podemos asumir que están diciendo la verdad sobre su fecha de envío. Y organizarlos después de que los recibamos, y luego agregarlos a la cadena de bloques. Hay un poco más que se incluye en Proof of History, pero merece su propio video. Así que asegúrese de presionar el botón de suscripción si aún no lo ha hecho. Por supuesto, en esta analogía, nuestra tía, tío, primo y abuela, en realidad eran personas diferentes que enviaban bloques. Y podemos usar las matemáticas para probar que nuestro tío realmente escribió su carta el 3 de enero. Solana en realidad tiene como 25 bloques validados por 25 personas a la vez. Así es como pueden superar la visa en un factor tan grande. Hablando de cómo son similares a la Proof of Stake, una cosa que personalmente me gusta de Solana es que no hay requisitos para ser un validador. Antes de explicar esto, si no comprende la Proof of Stake, consulte nuestros videos para comprender algunos de estos términos. Para comparar, en Ethereum 2.0 se debe apostar 32 Ether, lo que equivale a alrededor de 100 mil dólares. En Solana solo necesita tener una cantidad muy pequeña de la moneda y pagar una tarifa para votar cada día. Sin embargo, hay una trampa. La tarifa de votación es lo único que no me gusta. En este momento es como un sol por día, por lo que sería alrededor de 70 mil dólares al año. Lo que parece ridículo, pero hay más de mil personas que lo hacen. Así que tal vez sepan algo que yo no. A continuación, hablemos de algo nuevo que ninguna otra gran cadena de bloques ha probado todavía. Se llama C-Level. Técnicamente, es solo su término divertido para describir que los validadores pueden ejecutar un código de Smart Contract de forma paralela. Si no es un desarrollador, permítame explicarlo en términos simples. Supongamos que tiene que lavar los platos, cambiar la ropa y barrer el piso. Un humano tendría que hacer cada una de esas cosas en orden, porque son solo un humano. A esto lo llamamos una tarea en serie, una tras otra. En términos de Solana, la palabra paralelo significa que puedes hacerlas todas al mismo tiempo. Entonces, si usted se pudiera clonar, podría lavar los platos, cambiar la ropa y barrer el piso. Todo al mismo tiempo. Eso es esencialmente lo que Solana puede hacer al procesar sus Smart Contracts. Algo más que capté en su sitio web fue esta cita, que describe cómo no están atascados por el software o las ideas, sino por el hardware. Cada vez que NVIDIA duplica la cantidad de carriles SIMD disponibles, nuestra red duplicará su capacidad computacional. Será interesante ver cómo Bitcoin y Ethereum manejan las supercomputadoras que tendremos dentro de 10 a 50 años a partir de ahora. Una última cosa antes de entrar en los tokenomics, es que debes saber que Solana tiene Smart Contracts muy diferentes a los de Ethereum. Ethereum usa un sistema de tipo máquina virtual para ejecutar su código Solidity, mientras que Solana usa el lenguaje de programación Rust. Rust es un lenguaje de muy bajo nivel, lo que significa que es más poderoso, pero requiere más trabajo para crear cosas. Una desventaja de esto es que los desarrolladores no pueden copiar y pegar sus dApps y proyectos como en muchas otras cadenas de bloques que pueden hacerlo desde la red de Ethereum. Todo debe estar codificado desde cero, sin embargo, tienen más poder que los Smart Contracts de Ethereum. Finalmente, entremos en los tokenomics, ya que sé que mucha gente ve nuestros videos para tener una idea de cómo funciona una moneda o proyecto para invertir en él. Este es un recordatorio de que nunca ofreceremos consejos de inversión, nunca nos comunicaremos con usted para pedirle dinero y nunca publicaremos nuestro número de WhatsApp en los comentarios. Los spams son tan malos últimamente. Por favor, no los contacten. Entonces, la moneda de la red Solana es la moneda Sol. Se usa para tarifas de transacción y se usa en todo el ecosistema blockchain. Por lo que yo sé, Solana es tanto inflacionaria como deflacionaria. Es deflacionario porque durante mucho tiempo se quemó el 100% de todas las tarifas de transacción. Y ahora se quema el 50%. Es inflacionario porque recientemente aprobaron un programa de inflación en el que las recompensas de participación pagan alrededor del 8%, pero se reducen cada día en una cantidad muy pequeña hasta que las recompensas de participación finales alcancen el 1,5% en 10 años. En términos de suministro total, inicialmente comenzaron con alrededor de 500 millones de tokens y, por supuesto, seguirá aumentando debido a las recompensas de Proof of Stake. Además, sobre el tema de la distribución temprana, hay 4 rondas de financiación privada antes de su ICO inicial. Esas 4 rondas de financiación y la ICO vendieron el 36% de su suministro y también a un precio muy barato, hasta 25 centavos cada una. Mientras que el precio actualmente es de más de 200 dólares. El 13% fue para los fundadores del proyecto, el 10% se destinó a la fundación Solana y el 39% restante se destinó a financiar iniciativas comunitarias que actualmente se realizan a través de la fundación. Algo extraño que también encontré fue que había una billetera de Solana que contenía como 13 millones de tokens y nadie sabía por qué, así que simplemente quemaron la mayoría. Una cosa más que vale la pena mencionar es que Solana en realidad cayó durante alrededor de 6 horas en diciembre del 2020. Honestamente, esto da un poco de miedo, porque un protocolo descentralizado nunca debería fallar. Significa que todos los que participaron en la red tuvieron un error. Sin embargo, esto no hizo absolutamente nada en el precio. Parece que nadie entró en pánico debido a esta noticia. Por último, Solana todavía se encuentra en una etapa beta. Si eres un inversor o quieres desarrollar una DAB para ellos, definitivamente debes saber esto. Antes de terminar este video, quería informarle si es que usted está interesado en investigación de monedas y tokens, tenemos incluidas algunas guías sobre finanzas descentralizadas, con información que he reunido para guiarlos desde el principio de no saber nada de nada hasta comprender cómo hacer yield farming y cómo evitar estafas. Echa un vistazo a whiteboardcrypto.com para obtener nuestra primera guía gratuita. Gracias por vernos. Esperamos que haya disfrutado este video. Realmente esperamos que haya aprendido algo. Y sobre todo, esperamos verte en nuestro próximo video.